Amamos a Guatemala y trabajamos por nuestros bosques. Amigo productor, aumenta tus ingresos optimizando tus recursos y contribuyendo a la conservación de los bosques. Establece sistemas agroforestales de árboles en asocio con cultivos peregnes. E ingresa a los programas de incentivos forestales, un pago en efectivo que se realiza a propietarios y poseedores de tierras de vocación forestal. En los sistemas agroforestales puedes asociar árboles maderables de especie de rápido crecimiento y de alto valor comercial como el cedro, caoba, palo blanco, melina, con cultivos como el café, cacao y cardamomo, entre otros. Obteniendo múltiples beneficios económicos y ambientales. Cómo diversificar tus ingresos al obtener nuevos productos para la venta como madera, leña y semillas. Los sistemas agroforestales forman parte de la estrategia de Guatemala para aumentar la reforestación y la productividad forestal. Prueba esta opción de producción y obtendrás grandes resultados. Para más información, acércate a la sede de INAV más cercana o ingresa a nuestro sitio web www.inav.gov.gt INAV más bosques, más vida.